Saludos para mi hermano macho, allá está en audio, contigo mucho cariño, para el club Las Fieras, para verte venir el club Las Fieras. Saludos para mi hermano macho, allá está en audio, contigo mucho cariño, contigo mucho cariño, contigo mucho cariño, contigo mucho cariño. Saludos para mi hermano macho, allá está en audio, contigo mucho cariño, 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 contigo mucho cariño Lo mismo como el mío, quédate esta noche junto a mí Hablaremos sin palabras, sus palabras, sus mentes Por Miguel Ángel y Karina, Karina, de la industria Ánimo Gamaliel, ya me la salió en mi cuadro Suelte, suelte Te entiendo y no te voy